En este video mi carnal Shura y yo les compartiremos una lista de nuestros 40 juegos favoritos de la generación Son los que más disfrutamos nosotros, no hay un orden particular Simplemente estamos recomendando estos juegos que salieron del 2013 al 2020 Encontrarás desde juegos AAA y por supuesto videojuegos indie Si, ya sé que el título dice los mejores, fuiste clickbaitado Pero eso nos pasa todo el tiempo, así que no hay bronca Si no ves alguno de tus juegos favoritos es porque probablemente no lo jugamos o ya de plano no están nuestras preferencias, también se vale O también seguro es porque aún no salía el momento de hacer este video, por ejemplo Cyberpunk 2077 Pero no te preocupes, comparte tu propio listado en la lista de comentarios ¡Arrancamos! Sí, 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 el hack and slash está medio muerto hoy en día ¿Y llega Devil May Cry 5 y la emoción les duró media hora nada más? Este es un juegazo, el mejor de la generación en su estilo Tienes 3 personajes hiper cool, Nero, B y Dante Ya en la edición de Luz también a Virgil Cada uno se mueve diferente, con su lógica y sistema de combos únicos ¡Madres! Dante es como 8 estilos en uno No sé qué más decir para lavar esta joya Ah claro, se ve y suena mega cabrón Por muchos años creí que Nintendo le tenía algún tipo de amor y odio al hermano de Mario Por su falta de protagonismo en los videojuegos Hasta que llegó Next Level Games Aprendieron de los errores de Luigi's Mansion 2 para traernos el mejor juego de Mario verde que haya en el mercado Bueno, tampoco es que son muchos Pero sin temor a equivocarme, Luigi's Mansion 3 es un masterpiece que cualquier dueño de un Nintendo Switch debería probar Esta secuela espiritual de la emblemática saga Wonder Boy es una carta de amor a los juegos originales de la saga Y por supuesto a los títulos de plataforma y puzzle adventure en la época Su música es épica y su diseño de personajes y cutscenes son una chingonería Si eres amante de este tipo de juegos, Monster Boy es un imperdible Cuando nos enteramos que Mercury Steam, sí, el mismo estudio que destruyó para muchos Castlevania Iban a ser los encargados de traer el remake de Metroid 2 Return on Samus Realmente nos preocupamos Nunca habíamos estado tan felices de que alguien nos callara la boca Metroid Samus Return es simplemente el mejor remake que pudimos haber pedido En toda la consola de Nintendo 3DS El que Persevera alcanza y Mercury Steam nos demostró que está para cosas grandes Ghost of Tsushima sin duda es el mejor juego con una temática japonesa realizada por un estudio occidental Este mundo abierto es un tributo a grandes títulos como Assassin's Creed y The Witcher 3 Además de heredar ideas de Sekiro con quien también compite en la inmejorable dirección de arte Cierre con broche de oro a las exclusivas de Playstation 4 que no te debes perder Cada que sale un nuevo Final Fantasy todo el mundo vamos directito a compararlo con Final Fantasy 6 Ya hay que superarlo y disfrutemos Aquí encontré una fantástica experiencia de viaje de carretera con amigos Un gameplay dinámico y fresco que después se convierte en una aventura lineal con tintes serios y dramáticos Visualmente sigue siendo un deleite El soundtrack como siempre es majestuoso A mi no me decepcionó en lo absoluto Un Battle Royale en la lista Y si, seguramente es el que más horas le he metido de todos los que vas a encontrar aquí El juego de Infinity War garantiza un gameplay fino y rápido de third-person shooter Con una gran variedad de armas realistas Con constantes actualizaciones al funcionar como un servicio Pero sin duda lo mejor es poder juntarte y compartir con tus amigos Mientras todos están sintonizados con el hambre de competitividad Super Mario Odyssey es el mejor platformer en 3D que nunca deja de renovarse Nintendo no se permite recibir críticas por no innovar su estandarte principal de Super Mario Así si al lanzar el pinche sombrero lo integran como algo sorprendente Odyssey da cátedra en el diseño de niveles Te deja vestir como Mario de Mexa Y cada que puede te da un golpe bajo en la nostalgia Muchos estudios temen salir de su zona de confort en el desarrollo de videojuegos Guerrilla Games se arriesgó y vaya resultado Horizon Zero Dawn se ve, se escucha y se juega increíble Su historia es original y el setting en un universo post-apocalíptico Con bestias mecánicas y tecnología avanzada perdida Claro, tengan mi dinero 8 veces Este es nuestro mejor Road Like de toda la generación Esta segunda entrega hizo los ajustes perfectos Mantener exactamente el mismo gameplay Y por supuesto agregar más ítems y secretos Los mapas son más grandes y la acción Y cosas por descubrir se siente inconmensurable Spelunky 2 trae sufrimiento pero a la vez diversión garantizada Siempre me dicen A ver, convénceme de que Death Stranding está chido Y la verdad es que ya me harté Simplemente te digo por qué a mí me fascinó Ya el resto depende de ti Tiene un control y gameplay sólido Físicas hiper cabronas Una dirección de arte inmejorable Un soundtrack original bellísimo Con música licenciada in-game Que me toca fibras sensibles El sello de Hideo Kojima en la parte narrativa Con fantasy sci-fi Una calidad gráfica de punta Y actuación muy avanzada Teníamos años pidiendo un nuevo Castlevania Hasta que Igarashi nos escuchó Y creó Bloodstain Pero intentó crear un nuevo Symphony of the Night Y la verdad es que le quedó tremendamente bien Bloodstain está a la altura En jugabilidad, música, extensión y dirección artística Si te gustan los Metroidvanias Este es un infaltable Amigos, con toda la confianza les digo Vivir desnostalgia si es posible Octopath Traveler tiene una atmósfera encantadora En su aspecto visual clásico Acompañado de un estilo de juego También clásico Con personajes entrañables Recordar sus historias acompañadas Del calor de batallas hiper retadoras Aún hace que se me enchine la piel Este es el JRPG del Switch Así de sencillo No hay mucho que decir de este título Es simplemente el rey El amo y señor de los juegos de carreras urbanas A mundo abierto Crecimos con grandes títulos Como Need for Speed Y Reach Racer Después pasamos muchos años en el limbo Hasta que Tour 10 Y Playground Games Llegaron a poner orden con la saga Horizon Ya van 4 entregas Y ninguna decepciona Han sabido aprovechar y explotar Las bondades tecnológicas No al 100 Al 1000% Si a eso le agregamos La sorprendente expertise Que el equipo ha demostrado En representar la naturaleza Así como hacer que cada carro Se sienta diferente Al momento de conducirlo Es fácil entender Por qué Forza Horizon Sigue en la cima Astral Chain Simplemente es el mejor juego de hack and slash De Nintendo Switch Y probablemente el único Platinum Games Innovando con un sistema de combate Que permite controlar el personaje principal Y su Legion al mismo tiempo Otorga distintas posturas de combate Elementos de detective Arte estilo anime Y una música increíble Un must de la consola Si eres amante del viejo oeste La casa La naturaleza Pero sobre todo De una buena historia Y realismo en los videojuegos Este es un título Que debes tener en tu biblioteca Rockstar Games Siempre supera nuestras expectativas Red Dead Redemption 2 Es un antes y un después En los videojuegos De mundo abierto El shooting a caballo Con un diseño narrativo Que se integra en la jugabilidad Y más contenido Y actividades Que en la sección amarilla Simplemente The best of the best Yo sé que muchos de ustedes Están hartos que les digan Este más que un juego Es una experiencia Pero de verdad En serio Créeme por favor Si algo se merece ese mote Es Hellblade Juegalo con audífonos De noche Disfruta su sencillo Pero sólido gameplay Ingeniosos puzzles E intenta no dudar De tu salud mental Este título Es literal Un come vidas Probablemente Al día de hoy Ya sea el juego Más jugados De todo el Nintendo Switch Y probablemente De la generación Nintendo Con la ayuda De Monolith Soft Los creadores De Xenoblade Se han encargado De traer el mejor Simulador social En los videojuegos El funcionar Completamente En tiempo real Actualizaciones Constantes Y con una Customización Interminable Hace que nuestros Obsesivos compulsivos Que llevamos dentro Se activen A todo poder Cuando en el 2014 Llegó Sunset Overdrive Exclusivo Para el Xbox One Creí que la ola De lanzamientos Increíbles Estaría equiparable A la del Xbox 360 Nunca pasó Sin embargo Este es un juegazo Con el sello De mundo Semiabiertos De calidad De Insomniac Un arte muy peculiar Estilo cartoonish Con un gameplay Irreverente Dinámico Que se basa En deslizarte En rieles Y disparar A lo que se mueva Con armas Hyper over the top Sin duda Una nueva entrega De esta serie Me hypearía bastante No hay mucho Que decir aquí Simplemente Tenemos el mejor Minecraft Que no es Minecraft Si siempre quisiste Probar un juego De construcción Este es el momento Jugar Dragon Quest Builders 2 Nos dio muchas Horas de felicidad Sus elementos RPG Diseño E historias Son un plus Genial Como los amantes Del género Que somos Además Tiene el mejor Trailer Y narrador De la historia Este título Logro reinventar Un clásico Que sin duda No envejeció Nada bien En sus gráficos Sin embargo En este remake Encontrarás Un gameplay Que es fantástico Ya que integra Elementos de acción Con una sensación Clásica De uso de comandos Se toma Unas libertades Narrativas Que hace que se sienta Fresco Aún para veteranos Esta es la primera parte Aunque no nos confundamos Este es un juego Completo En una escala Triple A Bendito Sean los videojuegos Indies Por mantener Vivos Esas joyas Que disfrutamos Llamamos Tanto En los noventas Sabotech Estudios Se inspiró En juegos Como Chrono Trigger Y el mismísimo Ninja Gaiden En The Messenger Si a eso Le agregamos Viajes en el tiempo Y una historia Llena de easter eggs Y que por momentos No se toma en serio Hace a The Messenger Un infaltable En cualquier biblioteca Metal Gear Solid 5 De Phantom Pain Tiene el mejor control Que existe En toda la generación En un videojuego De acción Con stealth Punto No hay No existe nada Que le compita En este rubro La ambición Sin límite De Kojima Pudo haber opacado El producto final Claro que el título No es perfecto Pero créanme Que no queda De ver Como a la conclusión De la legendaria Serie Metal Gear Solid Recordar La tensión De infiltración En escenarios Con decenas De alternativas Aún hace Que se me enchine La piel Este es el juego Que no sabíamos Que necesitábamos Y es que Probar un título Que se siente 100% Playstation 2 Fue una experiencia Única Platinum Games Realiza una carta De amor Al sci-fi Postapocalíptico Y monachinismo En general Con múltiples géneros Donde predomina Un fino hack And slash Con el sello De casa Todo de la mano De uno de los mejores Soundtracks Ever Y por supuesto De la que literal Es la waifu De la generación Esta es una secuela De juegos de los noventas En pleno 2020 Puedes esperar Un reto En platformer De saltos precisos Pero con un diseño Artístico Y niveles Modernos Música Buenísima Contenido a lo bestia Que completar Te llevará meses Si en el pasado No te gustaba Crash Ni lo intentes Si eres fan De los originales Este juego Te está mirando A los ojos Y sonriendo Está diciendo Tu nombre Al momento A alguien que no le puedan gustar Insomnia Games Creó el juego Definitivo De la franquicia De Spider-Man Nueva York Nunca se vio mejor La sensación De columpiarse Con maniobras Del arácnido No es un logro menor Es cierto Es cierto que el gameplay No exige tantos reflejos Pero vamos Está diseñado Para verte Y sentirte Hiper mamalón Con uno de los superhéroes Más queridos Y aún así Da un reto Bastante decente El humor Y referencias A los cómics En cada rincón Es porno visual Para nosotros Los ñoños Este es uno De los videojuegos Indies Más impresionantes Que he podido jugar Es por momentos Increíble Que al inicio Prácticamente Solo dos personas Crearon algo Tan genial Como Cuphead El sentimiento De volver Tantos años atrás Y tener esa oportunidad De conectar Con un ser querido En su brutal Modo cooperativo Es algo Que siempre Vamos a atesorar Lo mejor Que he jugado En el 2020 Y probablemente En toda la generación Naughty Dog Tomó decisiones polémicas ¿Es cierto? Yo respeto Que se atrevieron A contar la historia Que querían A pesar de los riesgos Pero hablemos Del gameplay Una refinación Increíble En mecánicas Stealth Y de acción La cantidad De alternativas Para resolver Cada conflicto Me sigue deslumbrando La dirección De arte Con atención Al detalle Da miedo Y la música En total Nos dan un carrusel Dirigido a explotar Y desafiar Las emociones De cada jugador Los que han seguido Todo el trabajo Que hacemos En el canal Seguramente Sabrán Que nos apasiona La conducta humana Y el reto Celeste Es eso Un videojuego Independiente Que literalmente Hizo algo Que creímos Nunca veríamos En un videojuego De este tipo Una historia sólida Que representa De una manera Original La depresión Una enfermedad Muy común Y que tristemente Está muy infravalorada A nivel mundial Además Esta historia Viene acompañada De un excelente Y retador Gameplay Que te mantendrá Pegado al control Muere y muere Ojalá Y más desarrolladores Se animen A contar Este tipo De historias Este es el RPG Occidental Más grande Y completo En todos los aspectos De la generación Su narrativa Destaca Con toma de decisiones Un bestiario Ridículamente grande Es simplemente Increíble Toda la cantidad De actividades Que tienen que brindar Las más de 6 áreas En este vasto mundo Si a eso Le agregamos La inmensa cantidad De misiones principales Llenas de acción Así como Las que creemos Son las mejores Misiones secundarias Gameplay sólido Que combina Espadazo puro Y magias The Witcher 3 Se vuelve Un infaltable De esta generación El papá De los JRPG Nos entrega En consolas modernas Un juego clásico Por turnos La historia La escribió Yuhi Hori El arte Es de Don Goku Akira Toriyama La música Es de mi abuelito Koichi Tsuhiyama Dura 100 horas Tiene un humor Ñoño japonés Tiene dos plot twists Cabrones Te lleva las lágrimas Madres Si no lo has jugado Y no lo compraste En lo que terminaba Esta descripción Seguro estás muerto Por dentro U odias a las monas chinas O los RPGs O los juegos largos O la vida O todas las anteriores Este es el masterpiece De Nintendo En la actual generación Breath of the Wild Revolucionó a los mundos abiertos Que se empezaban a sentir desgastados La libertad otorgada Es brutal En comparación Con cualquier otro videojuego Del género No hay paredes Y literal Todo lo que veas Lo puedes tocar Tenía años Que un título No me recordaba El amor tan grande Que le tengo A los videojuegos Nintendo es experto En darnos algo Que no sabíamos Que necesitábamos Y eso fue Breath of the Wild En el 2017 Esta es la primera Gran obra maestra Que los poseedores De un Playstation 4 Disfrutamos Miyazaki Integró la fórmula De dificultad brutal De los Souls En un gameplay Ligeramente más frenético Pasear por las calles Oscuras Y góticas De Yarnan Para descubrir La narrativa ambiental Acompañado De las bestias Más siniestras Fue una experiencia Inolvidable Y única Como jugadores De la vieja escuela Simplemente Tenemos que ponerle Un altar A Yad Club Games Esto por traernos Un videojuego De actual generación Con todo el feeling Clásico Con tributos A grandes como Zelda 2 Super Mario 3 Y Dog Tales ¿Quieren que le siga? Si a huevo Le sigo Castlevania 3 Dracula's Course Y todo Mega Man Puff Si no le has entrado Nunca es tarde Un reboot De esta franquicia Es lo que necesitaba El buen Kratos Su gameplay Pasó de ser Un hack and slash A un juego de acción Mucho más pulido Y estratégico Con mecánicas De mundo abierto Técnicamente Continuamos Con la historia Canónica De God of War 3 Pero Se siente Como un completo Reboot Al cambiar La mitología Griega Por nórdica Santa Monica Studios Supo regresar A lo más alto A una de las sagas Más emblemáticas De Playstation Es difícil Encontrarle Un solo defecto A este título El estudio De Remedy Para mi Sigue significando Videojuegos Chingones Lo mejor De Control Es que me hace Feeling De juego Perrón De Playstation 2 Es un third person Shooter Con poderes Sobrenaturales Estos dan Una gran frescura En combate Su atmósfera Es de suspenso Coqueteando Con terror Psicológico Además de Conspiración Paranoica Masiva De los secretos Mejor guardados Del gobierno Estadounidense Neta Dale una oportunidad Puede sonar muy fuerte Lo que vas a escuchar Pero en mi opinión Hollow Knight Es el metroidvania Definitivo El trabajo Que hizo Tim Cherry Es simplemente Para ponerse de pie Aplaudir Y apagar todo Hollow Knight Representa La perfección Lo que cada pasado Título del género Ha representado A lo largo de los años Poniendo en lo más alto Al término Metroidvania La versión definitiva Del mejor juego De persona Un recorrido virtual Por la cultura japonesa Con la temática De Phantom Tips Trajes hiper cool Para derrotar sombras En el metaverso En conjunto Con la dirección artística Música fascinante E idas frescas Para el género clásico Por turnos Forman a uno De los mejores Juegos de toda La generación Y déjenme aclararlo Persona 5 Royale No solamente Es apto Para fans Del JRPG Sino Que es apto Para cualquiera Sekiro Es la definición De reto Hecho videojuego Este título Te desafía De una forma Genuina Y justa Con un gameplay Fino Basado en Parrish Y técnica De esquivar Que depende De ligeras Vistas visuales Aquí El timing Es la clave La derrota Es una constante Pero avanzar Otorga un sentido De satisfacción Y aprendizaje Poco visto Hoy en día Su diseño De arte Es de primer nivel Con un lore Oscuro Y envolvente La joya En la corona De Front Software Por fin Terminamos Y repito Deja en la caja De comentarios Cuáles juegos Crees que hicieron Falta en la lista Si te agrada El contenido Que hacemos Por supuesto Deja un like Comparte Suscríbete Y si quieres Apoyarnos más Ve a nuestra página De Patreon Sigue nuestras Transmisiones En Twitch Todos los días Jueves Entre 4 y 5 De la tarde Síguenos En todas Nuestras redes Sociales Sobre todo Más en Discord Y Twitter Para que estés En mejor contacto Con nosotros Recuerda Que le hemos Creado contenido A todos los 40 títulos De esta lista Encontrarás Todos los links En la descripción Yo fui Leps Y yo Shura Nos vemos pronto Aquí En Watford Games ¡Gracias!